El Espíritu 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 La arteza como fue creada por los negros Los que llegaron aquí al país como esclavos Entonces cuando ellos ya se rebelaron así ante los patrones Que pelearon y ellos huyeron así a la montaña Porque todo aquí lo que es la costa era pura selva, pura montaña Ellos cuando los que quedaron cerca de lagunas Hicieron canoa para pescar Luego cuando ellos empezaron a hacer fiesta Y entonces decidieron de bailar sobre la canoa La voltearon boca abajo y empezaron a bailar con ellos Haciendo constar que estaban bailando sobre el patrón Porque la canoa ellos la utilizaron con los patrones Porque la hicieron la canoa para darle de beber agua al ganado Porque como la canoa es una sola pieza el agua no se sale Así surgió el cuantango de Sones de Arteza El son de Arteza es el resurgimiento de una tradición colonial Es una tradición, una expresión músico-dancística En la que, bueno, ahí se conjuga baile, versada, música, comida Convivencia social, es un espacio de convivencia social Actualmente, bueno, resurgió en esta forma como baile De las comunidades afrodescendientes Principalmente de la Costa Chica En realidad es una tradición que está emparentada con el fandango colonial Y tiene justamente raigambre colonial Y se emparenta no solo con el fandango Sino con las tradiciones mariacheras y guapangueras De otros lados de la república Donde también hubo presencia afrodescendiente fuerte Y en realidad es el residuo de una tradición Es una expresión músico-dancística Que en términos actuales se ha convertido Mucho como un emblema identitario De las comunidades afrodescendientes De la Costa Chica, la Arteza Es un instrumento Es una plataforma de madera Somórfica, de forma animal Que puede tener la forma de un caballo De un toro, de una vaca Y es sobre la que se baila Y alrededor de la que se hace esta ejecución De músico-dancística y de versada Vía lo musical Básicamente el ensamble instrumental Remite a un ensamble Que fue hasta los años 70's más o menos Muy, muy característico De las tradiciones músico-dancísticas Del occidente de África Específicamente la parte de Senegal, Gambia y Guinea Algo muy particular entre los músicos Cuando no sabían bailar Paraban la música y bajaban A los que no podían bailar A los que no sabían bailar Pero yo estaba muy chiquilla Tenía 6 años Pero veía, me daba cuenta bien De lo que pasaba En la víspera de las bodas En la noche Toda la noche Tocaban toda la noche Y bailaban toda la noche Pues ya a medios chiles Las señoras bailaban toda la noche Ya hasta el otro día Se casaban a las 7 de la mañana Pero ya en las vísperas bailaban Propiamente Estuvo un momento a punto de desaparecer Y San Nicolás fue así como Quien resguardó Esta tradición El ciruelo la retomó Apoyándose con la gente de San Nicolás Y hoy en Guerrero Obviamente tenemos a San Nicolás Y en Oaxaca el ciruelo Son las únicas dos comunidades Donde se baila el son de Arteza De la manera tradicional Porque tenemos Cruz Grande Pero tiene algunas variantes Que van más como para Son de Tarima Primero El instrumento que se dice Que es la Arteza Porque nos dicen Por una parte Que es un instrumento Que se toca con los pies ¿Verdad? Ese elemento Que es una sola pieza Labrada de un árbol De parota Cuando en Cruz Grande Se tiene propiamente Una tarima ¿Verdad? Ese es uno de los elementos Distintivos Luego En el caso de San Nicolás Y el ciruelo Se utilizan Algunos instrumentos musicales Como es el El tambor ¿Verdad? En el caso de Cruz Grande Tiene un instrumento Que se llama El arpa ¿Verdad? Y en el ciruelo Y en San Nicolás No se utiliza el arpa Se utiliza el violín Y el tambor ¿Verdad? Entonces eso Eso es lo que Propiamente Lo que Distingue A Cruz Grande Con las demás comunidades ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Para ser una arteza Como dos semanas, hay que buscar el dinero primero para el árbol, comprarlo porque está carísimo, de una sola pieza, se corta y se va escarabando con la motosierra, después se le escarga con la hacha, le decimos hachazuela, se va formando, se va formando, se le va sacando todo hasta que queda un nivel más o menos de dos y medio de la tabla pues, de grueso, para que tenga su sonido. La arteza, la va uno sonando, la voltea uno como está aquella y la va uno sonando hasta que dé el sonido, le saca otra vez, le suena otra vez, hasta que dé el sonido, pero todo aparece aquí, en medio, un solo sonido, para que el zapateado suene igual, de las bailarinas. Esto se inició, yo recuerdo a mi abuelita, en 1911. Se pierde, toma otra vez su auge en 1930, se vuelve a perder, se vuelve a perder. Luego, ahora, apenas nosotros lo tomamos en el 2000, en el 2000 empezamos a hacer su apogeo, su apogeo, y ahorita estamos satisfechos porque ya lo hemos dado a conocer a muchos estados, a muchos estados. Y ahorita más fácil, pues, por la red, es más fácil darlo a conocer. Y mucha gente ha venido a su pobre casa a aprender el sonido de arteza, porque aparentemente se ve muy fácil, pero no es fácil. Se ve, pero no lo es. Mi abuelo, pues, como yo cuando empiezo, cuando ya, desde que tengo memoria, pues, ya mi abuelo participaba en la lanza con otros jóvenes, eran como unas seis parejas, más o menos seis. Y poco a poco, ya cuando fui creciendo, pues, sí, me empecé a interesar, y aparte él fue el que me enseñó a lo que es tocar el tambor y a bailar. Y así estuvo pasando el tiempo y ya, de hecho, pues, sí, me fue gustando todo como, porque la verdad es muy bonito como, como saber, como representar este, un son que representa una liberación del muero. Bueno, señor Merquiade, usted que es una persona ya más de edad y más, con más experiencia aquí en el pueblo de San Nicolás, se le hace a usted esta pregunta. Oiga, ¿por qué se está perdiendo la costumbre antepasada de aquí, del pueblo? Que ya ve que antes, cuando hacían los casamientos, los primeros tomaban en cuenta, eran hacerlos con bailes de arteza, y hoy, pues, ya ve, se han ido perdiendo las costumbres de nuestro pueblo. ¿Qué opina usted de que nos dice de eso? Pues, estas costumbres se han venido perdiendo a través de que muchos de nosotros hemos emigrado a otros pueblos, ¿no?, como otros también han emigrado aquí. Entonces ya ellos, los que han venido a vivir aquí, ellos traen otras costumbres, y entonces se le ha ido inculcando a uno hacerlo según ellos, ¿no? Como también uno al emigrar, ve uno por allá, entonces dice, yo, ¿dónde anduve? Esta fiesta la vi así, y mi fiesta la quiero así, y como cada padre es libre, o es decir, cada cabeza tiene su modo de pensar, entonces dice, yo la boda la voy a hacer como la vi yo por allá, y así se ha venido perdiendo, sí. Ha disminuido muchísimo que está a punto de desaparecer, ¿verdad?, porque antes era parte de la vida cotidiana en todas las fiestas populares, en las bodas, en todas las fiestas populares era un elemento presente, ¿sí? La gente mayor que tenía el conocimiento ha estado falleciendo, y de esa manera, pues la gente joven no se ha incorporado, por lo que yo considero que debe fortalecerse esta expresión artística. El son de Arteza, como una de las manifestaciones dancísticas, musicales, de la región de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. O sea, en lo personal considero que es uno de los vínculos más cercanos con nuestra africanidad, junto con el baile de los diablos, son los dos elementos musicales, artísticos, dancísticos, que nos identifican y que además nos dan una identidad diferente a las otras culturas que hay en la Costa Chica. El baile de Arteza resurgió y pervive, se perdió o cayó en declive más o menos a mediados del siglo XX, de maneras distintas en varios lados de la región, pero se generalizó más o menos este declive en los años 60, 70, y luego volvió a resurgir con la llegada de antropólogos a las comunidades, se volvió a retomar, obviamente con cambios más o menos sustanciales. Ciertamente el baile de Arteza ahora se ha vuelto una especie de emblema identitario, ya no tan cercano a estos usos y funciones antiguos, pero muy cercano a ellos mismos en términos de ser un componente identitario muy sustancial, cuando uno les pregunta generalmente, o sea, qué es lo más negro, digamos, afrodescendiente en la Costa, uno de los referentes principales es la Arteza, el baile sobre Artesas, aunque ya no esté tan cercano a esas matrices que le dieron vida. El son de Arteza se ha ido perdiendo a lo largo del último siglo, tuvo un nuevo auge en los últimos años, y solo hay tres comunidades que lo bailan, tres grupos que lo difunden, y es importante apoyar a estos grupos y apoyar a las comunidades afrodescendientes a que valoren su patrimonio, porque son testimonios de una sociedad, de la sociedad mexicana, que pueden perderse y de los que no obtengamos rastro. Entonces, es una forma no solo de reivindicar la participación de estas comunidades, sino de reivindicar la aportación de los miles de hombres, mujeres y niños de origen africano, que llegaron a nuestro país, especialmente a la zona de la Costa Chica, y que aportaron trabajo y cultura. Que se dé a conocer nuestros bailes, pues, son bonitos, son hermosos. Pero, digo, para mí es lo más hermoso que puede haber. Le digo, pues, hay muchos bailes folclóricos hermosos, pero, pues, como es lo mío, yo digo que es lo más bonito. Es una destreza también, y la verdad que es muy bonito. Yo me siento alegre, y luego siento la canción, así, y escucho una canción, tengo ganas de bailar, y la verdad me emociono demasiado. Me gusta de corazón, porque es algo que es de nosotros, de nuestro estado, y aparte porque es una bonita experiencia, es bonito bailar. Soy un pobre adorador, que le canto a las morenas, el que no sabe de amor, no sabe de cosa buena, déjala que vaya, ella volverá. Soy un pobre adorador, que le canto a las morenas, el que no sabe de amor, no sabe de cosa buena. Déjala que vaya, que ella volverá, si amores la llevan, se los la traerá. Déjala que vaya, que ella volverá, si amores la llevan, se los la traerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!